Hola chicos chicas, hoy estoy de nuevo aquí para el canal, bueno hoy voy a enseñar mi nuevo mapa que yo hice de Skyward Pero como ven, este es el mapa de Skyward que yo hice y yo solo Este yo hice con estos motos que están haciendo aquí Y aquí dice, aquí dice yo, aquí dice es Skyward Y la sala también la hice para que jueguen Y ya bueno chicos, esto se les va a todo, espero que les haya gustado este mapa mío y ya saben darle like y suscribirse para más videos así Bueno y hasta la próxima, adiós